Han pasado 12 años desde el asesinato de Gustavo Alfredo Holanda Verde y hasta el día de hoy su nombre sigue resonando luego que el narcotraficante Alexander Ardón profiriera en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández admitir su conspiración para asesinarlo por afrontar su lucha contra el narcotráfico. Por su parte, su viuda Hilda Caldero expresó las reacciones que esto generó al escucharlas. Hoy lo terrible es el olvido y el silencio. Pasamos la página. No señor, no hay que pasar la página. Hace falta ahorita en este momento una depuración integral, integral del sistema de justicia. Fuerzas Armadas, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Policía. El feo lucho solo, ya está muerto. Pero los valores por los cuales el lucho de patriotismo, dignidad, esperanza, ¿verdad? De lucha contra el narcotráfico y contra el crimen, contra la injusticia, eso no puede morir jamás. La lucha que viven a diario todos aquellos que luchan por defender la justicia en el país conllevan un gran riesgo de ser víctimas por aquellos que poseen intereses mezquinos. Se controlan las instituciones, aseguran impunidad, sino que cualquier disidencia o cualquier persona que quiera demostrar que eso se está haciendo mal y que no corresponde a lo que la ley y lo que la población espera, esa persona o ese grupo de personas es mandada a callar, censurada como los medios de comunicación en su momento, o incluso asesinados. Y esa es la otra cara de esta criminalidad controlada a través del sistema político hondureño. Para atacar las causas de muerte se debe actuar desde los entes reguladores de justicia, dan a conocer sociólogos, ya que solo de esta manera se puede promulgar un verdadero Estado al margen de la justicia. Fundamentalmente, ¿verdad? Una depuración. Eso es importante y urgente dentro de los operadores de justicia en general, pero la fiscalía es vital. La muerte de Landa Verde evidenció el control del narcotráfico en el país y la impunidad que se ha regido conforme pasa el tiempo. Landa Verde es el ejemplo certero de lo que conlleva morir por el servicio a Honduras. En Cámara de Luis Sosa les informó...